Hoy estamos acá de fiesta porque estamos inaugurando una muestra, es la muestra número onceava que hacemos en este museo y que se llama Encuentro de Sensibilidades porque somos 31 artistas que estamos presentando obras que tienen que ver con nuestro entorno. Algunos son más figurativos que otros, pero en general es una representación de lo que nos rodea, el paisaje, la figura, y está bien interesante de verla, tiene muy buen nivel y me siento feliz por eso. Yo no los llamo alumnos, en realidad somos un grupo de gente que trabaja juntos. Sí, hay obras de 31, la mayoría son óleos, pero también hay acrílicos y hay témperas y técnicas mixtas. En realidad lo que se muestra acá es solamente trabajo, digamos, de pintura. También trabajamos vidrio, pero en esta oportunidad no estamos mostrando. Y qué te puedo decir, son grupos que trabajan cuatro horas seguidas en un ambiente muy lindo y que permite que cada uno deje aflorar la sensibilidad que tiene dentro. La verdad que es una sorpresa, no esperaba, porque en realidad yo estoy alejado del tema político, nunca pedí subsidio en ninguna de esas cosas. Soy de los que piensan que cada uno tiene que trabajar y hacerse su espacio, así que que me hayan de alguna manera distinguido me satisface porque no es un tema de acomodo. ¡Gracias! ¡Gracias!